Desde que se anunció la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, miles de pobladores que habitan en las zonas por donde pasaría este megaproyecto han salido a protestar en contra del canal. Nuestro colega Carlos Taleno viajó hasta arriba para contarnos cuál es la preocupación de chavalos y chavalas de este departamento. Este anuncio parecía lleno de alegría, pero la realidad sería otra. Cristel vive en San Jorge Rivas, una zona donde se producen muchos cultivos que son el sustento de las familias. Ella, como muchos chavalos y chavalas, tienen esperanzas en lo que producen sus pequeñas fincas. Mi abuelita me estuvo contando que esa finca le perteneció a mi bisabuelito, ahí se crió ella, se criaron mis tíos. Mi mamá siempre había tenido la esperanza de trabajar en la finca, de crear cultivos, de elaborarla para tener metas, aspiraciones. La familia de Cristel es una de las tantas que podrían ser desalojados de sus propiedades para construir el canal, sin que el gobierno les diga hasta ahora para dónde los llevarán. Llegaron unos chinos a medir las propiedades y no nos dijeron nada, entonces nos imaginamos que fue por la construcción del canal. Yo quería estudiar medicina y los frutos de la finca, lo económico, era lo que me iba a ayudar a mí a pagar mi universidad. Y ahora que ya no la vamos a poder tener, porque no la van a quitar, todas las aspiraciones y las metas que yo tenía se fueron al suelo, todo era como un globo y ¡pum! explotó. Ahora Cristel vive al día con todo lo que se dice del canal en los medios de comunicación, y aunque tiene la esperanza de que su finca se salve, las noticias que a diario le lee a su abuelita van de mal en peor, y eso le afecta mucho. Yo soy una buena estudiante y trato de concentrarme, de ir bien en las tareas, pero no dejo de pensar en la finca, en la finca, en la finca. En el mismo plan de Cristel está su amiga Chanel y un montón de chavales. Por eso se reúnen y comparten lo que saben, pues todos tienen mucho que perder. No están quitando nuestro terreno, nuestras escuelas, nosotros no nos queremos ir para ningún lugar porque aquí nacimos y aquí vivimos. También dicen que va a haber mucho trabajo, eso es mentira, porque la mayoría de las personas no terminaron la secundaria. Me siento mal porque mi mamá llora todas las noches, y tengo hermanos pequeños y ellos siempre están llorando. Según investigaciones, unas 100.000 personas serán sacadas de sus tierras en toda la ruta del canal, pero el problema de la tierra no es lo único que los tiene chiviados. Lo que yo sé específicamente es que van a destruirnos el lago. Van a quitar un gran paisaje que tenemos, nuestros recursos naturales. Nosotros, ¿de dónde vamos a tomar agua? ¿De dónde vamos a conseguir agua potable? También esa es una de mis preocupaciones. Cristel y todas estas chavalas han participado en las marchas que han organizado los campesinos de San Jorge. Las autoridades locales les han dado la espalda, por eso ellas le hablan directo al presidente. Que haga un censo y le pregunte a todos los pobladores si están de acuerdo o no con el canal, que es muy importante lo que vale la opinión de las demás personas, no solo la de él, porque somos Nicaragua y Nicaragua no es de él, Nicaragua es de todos. ¿Qué hiciera usted si a usted le quitaran su casa, su terreno? Que no venda Nicaragua, porque Nicaragua es muy bonita para que la esté vendiendo a los chinos.